Durante la detención y los traslados soy sometida a tortura física, psicológica y sexual y soy sometida a proceso penal por más de dos años y medio y bueno pues fue realmente una experiencia desoladora y de un impacto muy fuerte en mi vida pues haber sido torturada y detenida en esas condiciones.